Hola amigos, soy Germán Lallon, enólogo jefe de Viña Pérez Cruz. Les mando un gran saludo desde el corazón del Valle del Maipo, Maipo Andes, del Fundo Liguay, desde donde provienen todas nuestras uvas. En esta ocasión vamos a degustar tres de nuestros grandes vinos. Comenzaremos con Pircas, un Cabernet Sauñón de la excelente cosecha 2018, Año Fresco, un vino que representa todo el carácter del Valle del Maipo, con esas notas herbales, ese frescor en boca y toda la suavidad típica de los suelos de piedra. Para algunos, 2018 fue la cosecha de la década, y encontraremos toda la profundidad y elegancia en este vino que ha estado cerca de 18 meses en barricas francesas. Luego, nos movemos a vinos de corte, Liguay, un corte hecho de Syrah, Cabernet Sauñón y Carmenel, también de la excelente cosecha 2018, y siendo este corte desarrollado por nuestro gran amigo, asesor y también vecino, Álvaro Espinosa. Un corte del estilo Nuevo Mundo, donde buscamos potencia, concentración, madurez, vino que ha estado cerca también de 18 meses en barricas, 50% de barricas francesas nuevas, 50% de barricas francesas de un uso. Aquí buscamos potencia, estructura, vino amplio, y que representa muy bien a los vinos premium chilenos. Finalmente, nos movemos a la cosecha 2014, y vamos con Quelen, Quelen 2014, un vino hecho de tres variedades bordolesas, Petit Verdot, Carmenel y Cot o Malbec, donde buscamos toda la elegancia que entrega el Petit Verdot cuando está plantado sobre suelos de piedra. Probablemente han probado nuestro Chasqui, que es 100% Petit Verdot. En este caso lo tenemos combinado con estas otras dos variedades, una gran mezcla bordolesa, en donde vamos a encontrar ciertas notas de cedro, notas de tabaco, propias de la evolución en botella, un vino que ya tiene 7 años, y también, por supuesto, esas notas florales típicas del Malbec. Nuevamente, un gran abrazo. Salud. Chao, chao. 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 Gracias.